Ya es prácticamente oficial que Omar Fernández será el candidato a senador de la fuerza del pueblo por el Distrito Nacional. Y esto se desprende de cómo él reacciona cuando le hablan de Farideh Raful y los números que ella dice tener. Yo he sabido que ella dice que no está mal. Yo dudo eso, en verdad. A mí, yo tendré que ver el día de las elecciones cuánto saca finalmente Farideh Raful. Si repite o se va. Pero bueno, entonces, ¿qué significa esto? Tener a Omar Fernández como candidato a senador significa entonces que Rafael Paz será el candidato a la sindicatura por el Distrito, en teoría. Y digo en teoría porque no sé si Rafael Paz se ha puesto a pensar que él no puede coger para ninguna parte ahora mismo porque él hace unos meses se fue del PLD y no le conviene de cara a su credibilidad ante la opinión pública que si se da un desacuerdo ahora con la fuerza del pueblo salir también de ese partido. Como en efecto, entiendo que está a punto de ocurrir y es la razón por la cual Leónel Fernández se la va a jugar y lo va a sacrificar porque él sabe que Rafael Paz no tiene para dónde coger. Pero en esa misma línea, como él no tiene para dónde coger, no le quedará más remedio que aguantar el fotazo. ¿Por qué la sindicatura o la alcaldía y no la senaduría? Bueno, pues porque una gran alianza con otro partido se concretiza a través de un puesto que a su vez le garantice al otro partido empleos. La senaduría del distrito no garantiza empleos a gran escala. Si le garantiza a Omar Fernández una nominación y una candidatura y un cargo de peso. Senador del distrito. Pero Leónel Fernández de manera inteligente muda a Omar que quería ser candidato alcalde a la senaduría finalmente lo convence y le dije, hijo mío, mira, tenemos que dejar la alcaldía vacante. Vacante para una alianza porque la alcaldía del distrito es una plaza, digamos, es una plaza apetitosa. De la única manera que Rafael Paz puede romper eso es dando a entender en los pocos meses o los meses que tiene que le queda para su campaña que él tiene un gran chance. De manera que Leónel Fernández al ver esos números se diga, no, pero vamos a preservar este proyecto porque por lo visto Rafael Paz le garantiza la sindicatura a la fuerza del pueblo. ¿Qué cogería más fuerza entonces? Porque esa alcaldía garantiza cientos de empleos, garantiza miles de empleos. De inmediato ese partido se convierte en una meta para gente de muy escasos recursos. Y me disculpan acá mis colegas de clase media por ser tan grosero. Cuando una gente que tiene poco o nada ve eso, lo que se plantea es ser militante de la fuerza del pueblo. Porque ese partido está en la sindicatura. Y en la sindicatura él tiene al menos la esperanza, aunque no se concretice, de llegar a josear en buen dominicano un nombramiento. Por más bajo que usted lo vea, así funciona la política dominicana y Leónel Fernández lo sabe plenamente. Entonces, Rafael Paz está en un proyecto de momento natimuerto. Tiene dos obstáculos. El primero es, digamos, como tal, ser un proyecto creíble. Pero de la mano de eso está convencer a Leónel de que es mejor preservar ese proyecto que sacrificarlo en pos de una alianza. Naturalmente, yo no voy aquí a venderme como nos tratamos. Yo no sé qué tiene Leónel Fernández en su cabeza, hacia dónde pueden girar las alianzas, qué se puede proponer. Ahora, lo que yo sí sé es que él tiene que tener moneda de cambio a mano y él decidió mover a su hijo a la senaduría del distrito o se puso de acuerdo con él y dejarle a Rafael Paz ese proyecto de la alcaldía. Eso es lo que Leónel está dispuesto a sacrificar en una alianza. Bueno, eso, y lo reitero, la vicepresidencia. Hay dos cosas que Leónel está dispuesto a sacrificar. La sindicatura del distrito nacional y la vicepresidencia. Dos plazas preponderantes, dos plazas, entre comillas, vacantes. Aquel que aspira a ser vicepresidente, aunque nunca lo diga, lo mueve internamente saber que con cualquier quítame esta paja, oigan, con cualquier quítame esta paja, cualquier juguito, cualquier intoxicación, él es presidente de la república sin necesariamente pasar por elecciones. Nunca un vicepresidente le va a decir eso a usted. Pero en privado, yo que lo he escuchado, en privado, sus amigos ahí, ese chistecito de la intoxicación, del juguito, del café envenenado, ese humor negro nunca falla, nunca falta. Pero es reflejo de que usted quiere ser vicepresidente porque sabe que con cualquier malentendido usted puede llegar a ser presidente sin tener que coger el ajetreo de unas elecciones. Leónel Fernández está dispuesto a sacrificar la vicepresidencia y también la alcaldía del distrito. ¿Cómo Rafael Paz se va a manejar con esa realidad? No lo sé. Así dan las cosas a este segundo en la política dominicana. Ahí vimos cómo Eduardo Estrella soltó una indiscreción, una imprudencia al decir rendición de cuentas en su primer periodo, vendiéndonos según el metamensaje, miren bien, metamensaje de que hay una reelección de Luisa Binadera. Pero fue groseramente directo con esto. Ese es uno de los temas que tenemos que tocar. Gracias por tu sintonía. Nosotros seguimos. Bueno, y en la parte final de este capítulo los voy a dejar con un comentario de La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, pues, contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Ahora vamos a disfrutar de La Quinta Pata. Dejen sus comentarios también positivos, negativos, no importa. Acá apostamos al choque, a la diversidad, a la confrontación, al debate de ideas. Bienvenidos a su canal La Quinta Pata, una iniciativa de Resorte Media y los medios, valga redundancia, de Aneu Di Santos, el otro canal de Aneu Di Santos, Impolíticamente Correcto, su canal principal. Y, bueno, todo, como Vox Boni. Aneu Di Santos en todo. Aquí, señores, nos acompañan Fernando González, José Maracayo y quien les habla, Edwin Cruz. Hay un tema del cual tenemos que hablar. Tú te ríes. No, no, no. Pensé que ibas a decir tu carnet de locución. ¿Qué forma de burlarte? No, no, no. Para nada. ¿Qué forma de burlarte? No, 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 señores. No te burles. Edwin es un profesional de los medios de comunicación, de la radio. Dios mío, qué vaina. Esa formalidad le va natural, ¿no? Qué vaina esta. Bueno, vamos a hablar, señores, de un tema muy lastimero. Y fue el asesinato, hoy estamos grabando los lunes, lunes 13 de febrero. O sea, para nosotros fue ayer, domingo 12, en el carnaval de Santiago, donde un jovencito, un niñito de 11 años. Por aquí tenemos el nombre, tengo el nombre, se llamaba Donali Joel Martínez, de 11 años, que murió a causa de un disparo proporcionado por Alejandro Castro Cruz, el agente de la policía Alejandro Castro Cruz, que tuvo un altercado con el padre del niño. El padre del niño, según hay varias versiones, pero una que dijo un vecino, es que él estaba con la música alta, el policía en un tono amenazante, que apagara la música, se enfrascaron en una discusión, y bueno, el tema terminó lamentablemente de esa forma. Y nada, quiero escuchar las versiones de ustedes al respecto. Yo tengo lo mío, pero quiero escucharlos primero, porque creo que es muy importante referirse a un tema tan sensible. Sí, antes de que ustedes digan su opinión sobre el tema, porque no conozco mucho el caso. ¿Ellos estaban en qué? ¿En la calle? ¿En un local? En la calle, recordemos que estamos en la República Dominicana, para los que no son de aquí. En febrero inicia el carnaval en todo el país, en casi todas las provincias de la República Dominicana. En la República Dominicana se celebra un carnaval los domingos normalmente, es como la costumbre. Y en esta ocasión, el domingo pasado, estaba en Santiago este padre de familia con su niño, en un carnaval, en lo que es un carnaval, una chercha, música alta, muchas comparsas participando, mucha gente en las calles. Y en la República Dominicana se acostumbra mucho a tener estos vehículos con grandes bocinas para tener un sistema de audio muy fuerte y puedan ambientar. Y el domingo, lamentablemente, los policías que estaban de alguna manera resguardando el carnaval, pues no estuvieron de acuerdo con que el padre del niño estuviera escuchando la música muy alta en su vehículo. Se la quisieron quitar, porque hay una ley en la República Dominicana donde no puedes tener una música muy alta, no puedes pasar ciertos decibeles en la vía pública para que no molestes a la gente. Y este policía no entendió que era un carnaval, que era la chercha, que de alguna manera, pues imagínate un carnaval sin música y sin ruido, pues sería muy complicado tener ese carnaval. Y entre los forcejeos de que quería quitarle la bocina, que quería apagarle la música, el niño, su hijo, estaba sentado, ni siquiera estaba intermetiéndose en la discusión del policía con su padre. Sentado, el policía sacó su arma y le disparó al niño. Y lamentablemente lo mató. Y eso para mí fue una tristeza ayer, de verdad, yo estoy indignado, estoy con coraje, estoy con tristeza, porque ningún niño bajo ninguna circunstancia puede ser asesinado, y mucho menos por un policía. Mucho menos por un policía. La República Dominicana, desde el 2017 para acá, ha tenido graves casos de asesinatos de menores. Según el listín diario, van 567 asesinatos de menores del 2017 para acá, bajo diferentes circunstancias horribles, horribles. Ha habido casos de violaciones por parte de los padrastros hacia los niños y después los asesinan. Aparecen tirados por alguna parte. Y eso ha sido un tema muy, muy delicado para toda la sociedad dominicana. Y ahora, pues recientemente, este caso por un policía. Pero supongo que la intención del policía al hacer los tiros fue para espantar a la gente o le tiró al papá del niño. El primer tiro que sale del arma, según la información que yo leí, fue un tiro y le dio directamente al niño. El niño estaba sentado al lado de donde estaba el vehículo con la bocina de la música. El padre y el policía estaban forcejeando porque el policía quería llevarse su sistema de audio. El padre, pues obviamente no quería. Estaban en el carnaval, en la fiesta. El policía, con esa cerrazón y esa brutalidad, pues se enojó, saca su arma y dispara. Y es el primer tiro que le da al niño. Entonces no fue ni al aire, no fue a... Hubo una intención homicida. Hubo una intención de darle al niño porque el niño estaba hasta sentado. Y que salió colarme y le dio. Y lo mató. Entonces es, yo creo que es un claro ejemplo de lo podrida que está la policía dominicana. De todo esto que se ha venido hablando en la palestra pública de hace muchísimos años. De la reforma policial, etcétera, etcétera. Pero este caso, desde mi punto de vista, demuestra claramente lo podrida que está la policía nacional. Los miembros de la policía nacional. Quizá no voy a generalizar porque a lo mejor hay elementos honestos, capaces para poder ser policía. Y poder cuidar a la ciudadanía. Pero en su mayoría de los casos, la República Dominicana viene arrastrando todos los días, todos los días, un abuso por parte de los elementos de la policía nacional. Ya sea en las calles, en fiestas, en lugares donde se venden bebidas alcohólicas. Ha habido un exceso de autoridad. Y me parece nefasto, nefasto. Y yo lo reprocho completamente que por este tipo de elementos, un niño pierda la vida de esa forma. Bueno, si bien uno lamenta esto, no hay forma de tú justificar el accionar de un policía. Para mí algo muy revelador, que a mí realmente me duele mucho y explica cómo actúan los agentes policiales. Es que ninguno de ellos se atrevió a socorrer al niño. Ninguno de ellos. Pensaron en la seguridad de ellos de una vez. ¿Cómo en la seguridad de ellos? Sí, de una vez. Vieron el gentío. La gente le fue arriba. Sí, la gente fue a reclamarle. Se sabe ya que al niño le disparó el agente. Está muerto. Ellos lo que hacen es que se van a la camioneta. Se juntan entre ellos. No socorren al niño en ningún momento. Ninguno de ellos. O sea, huyen. Huyen tal delincuentes, tal cuatreros, tal criminales. Y eso es un accionar sistemático de la policía. Cuando cometen ese tipo de abusos y de arbitrariedades. Van a meter preso a alguien y lo hacen de una forma, así mismo, valga la redundancia, arbitraria, en un barrio, en lo que sea. Y la gente le cae encima. Ellos tiran o tiran un tiro para matar a alguien o se van entre ellos. No explican, no dicen nada. Se van. Tú no diferencias, salvo el uniforme, el actuar, el modus operandi de unos delincuentes formales o de unos policías. Y lo digo lamentablemente así. Está también algo que ya es más, quizás un poco de análisis, del psicoanálisis o de la filosofía, como lo quieras ver. Y es que ellos generalmente agreden a su igual. Nunca a quien ellos perciben por encima. Sobre todo hablo de castas de clase económica. Esto no le hubiera pasado. Y estoy hablando con sesgo. Bueno, soy un ser humano, tengo que hablar con sesgo. Esto no le hubiera pasado a un rico blanquito que tuviera música alta. Él no se hubiera dirigido de la misma forma abusiva en que muy probablemente, pues no tengo todos los datos, en que muy probablemente se dirigió al padre de ese niño muerto. Y si el tipo reacciona de esa forma, es porque... Y no hablo en nombre, quizás el nombre de él, quizás no le había pasado antes, pero quizás lo había presenciado. Se jartó del abuso. Porque bien sabemos que ellos hacen una selección de las violaciones que se están cometiendo. De ruido. Ok, esta es más fácil de localizar. Esta es más fácil. O esas bocinas son más caras. Esas bocinas son más caras. Exacto. Esta cuesta una fianza de 3 mil pesos. Para que la gente tenga claro. Ellos incautan y para devolver, te cobran. Entonces... Si bien te va. Si bien te va. Porque muchas veces las incautan y no aparecen más nunca. Las venden menos. Sí, y si no, pero si tú la quieres y tienes los cuartos, pues también te la pueden dar. Entonces, ese es para mí el gran... Lo que a mí más me preocupó, lo que más me dolió de escena. Por default, la muerte del niño. Eso es terrible. Pero eso es como el diagnóstico. Es lo que te dice que no puede haber una reforma policial con esos policías. No puede haber una adecuada transformación de nada con ellos ahí. En ese discurso de una reforma policial, eso siempre se ha utilizado para tema de campaña. Siempre. Y eso fue un tema de campaña del PRM. Una reforma policial. Pero realmente nunca ha habido la intención de una reforma policial. Para una reforma policial se lleva dinero. Mucho dinero. Y yo te voy a decir algo. En un país como la República Dominicana, donde nosotros no tenemos amenazas de invasión. Porque estamos invadidos ya. De invasión de otra potencia. Porque estamos invadidos. Nosotros somos el patrio trasero de Estados Unidos. O sea, ¿por qué gastar tanto dinero en un ejército nacional? Que son unos parásitos. Que muchos de los efectivos del ejército nacional tienen que meterse a la casa de un funcionario. A ganar un sueldo extra. No solamente porque necesitan el sueldo. Sino también porque es que no tienen nada que hacer. Porque no tienen nada que hacer. Porque no tienen nada que hacer. Y cuando tú ves que el cuerpo élite de ellos se metió en un escándalo recientemente. Porque armaron toda una historia de que los atracaron en su propio cuartel. Y después se comprobó que ellos vendieron sus armas por 500 mil pesos. Hablo del cuerpo élite que antes era temido. Los halcones de Constanza. Cuando los halcones se tiraban a la calle. Ese cuerpo élite. En 84 vinieron los halcones de Constanza. Ya la gente se mandaba. La gente sabía que iban muertos. Lo que pasa es que el entrenamiento militar de la Guardia Nacional no está dirigido para lidiar con la población civil. Eso pertenece al cuerpo policial. Pero entonces, si aquí somos un país que no tenemos amenazas de invasión. Porque ya estamos invadidos, como lo acabo de decir. Si tenemos un vecino país que es muy débil. Entonces, vamos a reducirle el presupuesto al Ejército Nacional, a las Fuerzas Armadas. Quizás reforzar un poco la frontera. Pero reducirlo significativamente para aumentar el presupuesto de la Policía Nacional. Porque ahí hay que hacer muchas cosas, señores. Lo primero es cancelar a muchísima gente. Pagar buenos sueldos. A perfiles que cumplan con la misión de tratar con un civil. De tratar con un civil. Porque, por ejemplo, en un carnaval. Señores, hay mucha gente borracha en un carnaval. Entonces, el policía no puede tratarlo igual como el borracho te va a tratar a ti. Es que ese es uno de los problemas, precisamente, que tiene la policía. Y no solamente dominicana. También, por ejemplo, hablo muy... Sí, sí, estos países... Es la falta de profesionalización de los miembros de la policía. La mayoría de los policías de la República Dominicana vienen de campos. Son gente que ni siquiera tuvieron la oportunidad de estudiar en una licenciatura o un bachiller. Bien, y le dan un arma. La idea es engancharse. Le dan un arma. Entonces, por el tío, por el primo, por las relaciones, por lo que tú quieras, buscan engancharse en la policía. O sea, les dan el arma, no los capacitan, no les hacen exámenes psicológicos. Porque para ser policía, tú tienes que tener un temple y una inteligencia emocional muy fuerte. Porque no es que te vas a empoderar porque tú tienes un arma y que si no te obedece el ciudadano, tú simplemente vas a sacar el arma y le vas a disparar. No es así. Entonces, mientras esos elementos de la Policía Nacional sigan siendo personas que no están preparadas ni psicológicamente ni profesionalmente, va a seguir pasando esto en la República Dominicana. Así sucede con la Guardia, con la gente del Ejército, con lo de las Fuerzas Armadas. Sucede lo mismo. Son gente de campos, son gente que no tienen una mínima educación, ni siquiera académica y mucho menos familiares. La mayoría vienen de familias disfuncionales, vienen de gente de familias borrachas, etc. Insisto, no voy a hablar en lo general porque debe de haber dos o tres que me vayan a decir que no, que sí hay gente así. Pero la mayor parte de la policía está así. Y eso le unes los bajos sueldos de los que tú te referías hace ratito. Pues obviamente al policía le da más motivo para delinquir. Ya no es el policía que tiene la obligación de cuidar al ciudadano. Ahora es de que, pues ahora me la tengo que buscar, como se dice en República Dominicana. ¿Y cómo? Pues como tengo una placa y tengo una pistola, pues entonces me encargo de buscármela porque tengo que sobrevivir. Tengo que tener el dinero suficiente para yo poder vivir porque el sueldo miserable que pagan aquí, pues no te alcanza. Claro, y los responsables de esto están conscientes de eso. O sea, aquí el presidente de la República, todos los presidentes que han pasado por aquí están conscientes de eso. De que cuando mandan a una gente que no está capacitada para portar un arma ni para lidiar con civiles y le dan dos pesos de sueldo y el arma, lo están mandando a qué? Bueno, compensa tú. No hay presupuesto para aumentarte el sueldo, ni para pagarte bien, ni darte curso, ni nada de eso. Compensa tú ahí. Tienes un arma. No solamente compensa tú, compénsame también. Porque hay que recordar, señores, que cada cuartel, cada destacamento tiene un monto. Aquí hay que ingresar, qué sé yo, ponen un número, 100 mil pesos mensuales. Y esos 100 mil pesos mensuales hay que repartírselo en cuotas preferenciales. Desde el general X, coronel X, para abajo. Sí, es así. Entonces, es así. Independientemente de la búsqueda individual que ustedes están hablando. No por ello, en toda estructura pandillera de relevancia, hay un cabo, hay un raso que proporcionan las armas y que proporcionan, si se quiere, la inteligencia a dicha pandilla. Lo que tiene que saber, sí, estoy completamente de acuerdo, pero lo que tiene que saber y tiene que hacer conciencia el pueblo dominicano es que todos ustedes que trabajan, que son ciudadanos ejemplares, que pagan sus impuestos, tienen la obligación de exigirle al gobierno, en este caso exigirle a Luisa Binader, que les dé seguridad. Porque ustedes pagan por ello. O sea, eso no es gratis. No es que nos van a hacer un favor por cuidarnos. No es que nos van a hacer un... No, ese es su trabajo por el cual ustedes o nosotros que pagamos impuestos tienen asignado. Si nosotros no reclamamos, si ustedes se van a quedar con este acontecimiento lamentable que sucedió el domingo, se van a quedar solamente en su casa y solamente van a estar mandando mensajitos, no van a solucionar nada. Hay que salir a la calle, hay que hacer algo porque no es posible. O sea, desde el 2017 para acá, mal contados, 567 asesinatos de menores de diferentes circunstancias, en diferentes formas, grotescas y feas, nefastas. Y ahora esto, o sea, no es posible y tenemos que hacer algo porque tienes que exigirle. ¿Qué estará pensando Luisa Binader ahora? ¿Qué estará pensando la primera dama tanto que se la da de humanitaria? ¿Qué estará haciendo? ¿Nada más va a ir a darle pésame a la familia como ya está el director de policía en la casa del niño, ahí haciendo guardia y lamentando el caso? ¿Con eso va a solucionar eso? ¿Ustedes se van a quedar tranquilos, dominicanos, solamente porque el jefe de la policía ya dijo, me voy a hacer cargo personalmente de la investigación? Eso no ayuda. De hecho, cuando... Él tiene que hacer algo a fondo. ¿Fueron al funeral? Él fue, ahí está, en el funeral. Él fue, está ahí. De hecho, cuando un jefe de policía dice, me voy a encargar de la investigación, y previamente o posteriormente de decir esa vaina, nombro una comisión, pues sabemos qué va a pasar con las comisiones. Las comisiones se nombraban desde Trujillo. Sabemos que las comisiones en República Dominicana, en México también ha pasado mucho de que hay un asesinato de alguien. Y vamos a nombrar una comisión de la verdad. Sabemos que no se va a resolver y no se va a llegar a ninguna verdad. Ahora, ¿qué es un detalle ostensible ahí? Y uno sabe qué pasó. Suerte que por lo menos hay video y ya uno se da cuenta de qué pasó. Pero la verdad, la verdad, Monde y Lironda no se va a llegar. Pero es lo que yo digo, que la gente tiene que exigir, la gente tiene que salir, tiene que movilizarse. Porque si no, esto se va a quedar así y mañana va a venir otro niño, mañana va a venir otros más. Y todo va a seguir igual. ¿Y qué hacemos nosotros como sociedad? ¿En qué cooperamos? ¿En qué nos asumimos nuestra responsabilidad? El problema es que la sociedad, y ahí también hay que cargarle un poco el lado a la misma sociedad, está un tanto atomizada por este tema. Porque es la misma sociedad que pide, de manera desesperada, mano dura contra la delincuencia. ¿Tú entiendes? Sí, 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 pero no es lo mismo esto. Sí, está bien, piden mano dura, pero luego, ¿qué va a pasar? Muchos policías, a raíz de este crimen, sobre todo, este asesinato, esta muerte, porque no va a decir que él no fue deliberadamente, se propuso matar al niño. Es una muerte y él tiene que pagar por eso, pero digamos que no fue un asesinato. Pero muchos de ellos van a hacer ahora huelga de brazos caídos, muy probablemente, aduciendo de que no se puede combatir la delincuencia, de que no se puede hacer nada. Porque esa es la forma también de ellos operar. Sí. Porque no podemos quitar este elemento, y es que la policía funciona como diferentes islas de poder. Aún con un comisionado de la reforma policial, el PP Vilas, ese que está funcionando ahí, sabemos que todavía muchos generales, muchos coroneles, gente de cierta ascendencia dentro de la institución, obedecen a otros jefes de policía. Que están ya retirados, obedecen a ellos. Y cuando ocurren este tipo de situaciones, hay como una orden de bajan, bajen, bajen la operatividad y nada. Se van a multiplicar los casos, se va a meter el tema de la inseguridad ciudadana. Y yo también digo que muchas veces este tipo de situaciones es una suerte de extensión de la Carta Blanca. De eso de maten a la libre a los criminales. Porque también sabemos que cuando se le da extensión a esos periodos, se cometen abusos y excesos. Por eso lo digo. Y muchas veces estos agentes que tienen su Carta Blanca hace rato, se creen la película. Se creen la película y uno ve a este niño y este caso como un efecto colateral. Pues señores, lamentable el caso. Yo le mando mi solidaridad y mis condolencias a la familia del niño. Pero también les exhorto, como les dije hace rato, a la sociedad dominicana. Hay que movilizarse, hay que hacer algo porque ya estuvo bueno. Hoy, como se dice muy clásicamente, hoy fue ese niño, pero mañana a lo mejor es tu hijo. Sí. O es mi hijo. Yo tengo un hijo de nueve años. Así que... Y no acepten a ningún funcionario de estos que son los responsables de que este tipo de cosas pasen. No lo acepten en el funeral de la víctima, por Dios. Y hay que exigir, me exige. O sea, hay que salir y movilizar, hay que hacer algo. Porque de otra forma, y señor presidente, creo, Luisa Binader, tiene que resolver este caso de la policía. Es una demanda de la gente que usted gobierna y quien votó por usted. No es de gratis. No es algo que usted nos va a regalar. Es una obligación de usted reformar esa policía, hacer que esa familia por lo menos ya no se va a regresar la vida del niño, lamentablemente. Pero por lo menos tiene que tener una justicia y que ese elemento que asesinó a ese niño pague las consecuencias. Y no solamente él, sino toda la institución. Así que, pues hasta la próxima. Espero vernos pronto. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. El agarra cuatro, que hace el millonario, 25 millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, hace el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarra dos, y se agarra tres, y si yo agarro los cuatro, 25 millones, y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, que la lotedón, combinando tres numeritos, hace el quemadito mayor, de la lotedón. Tenemos un apartamento en 20, en los clasificados, en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor, y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061. 829-741-829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, nacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!